... porque es un año de elecciones. El Presidente ha devaluado la palabra constantemente, yo no sé cuál puede ser el discurso del Presidente, espero que sea de un dato de la realidad, no, la realidad paralela, donde nos dicen los argentinos que somos el país que más crece en el mundo después de China, que el problema de los argentinos es que hacemos cola dos horas en los restaurantes o que los docentes tienen que pagar ganancias. Si nos acercamos a la realidad de los argentinos, donde 7 de cada 10 chicos en el conurbano son pobres, 50% de pobreza, 100% de inflación, los jubilados que no llegan a pasar las dos semanas, me parece que... Y hacer una autocrítica sobre eso y proponer algún esquema serio, ver cómo resolvemos el tema de los alquileres en Argentina, los problemas que están teniendo casi todos los discapacitados con sus prepagas obras sociales, con el propio Estado, o sea, hay temas de la realidad de los argentinos todos los días que nos llevan por delante y que el Presidente parece no ver. Hoy hay un tema también que cruza, en este caso, diputados, que es el tema del juicio a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo están viendo esto teniendo en cuenta que divide aguas tanto en el oficialismo como en la oposición? Para nosotros lo que están haciendo en la Comisión de Juicio Político es de una realidad absoluta, están tomando atribuciones que no tienen, va a ser una mancha para la Argentina lo que están haciendo en el contexto internacional, rompe todo la Constitución, los tratados internacionales que la Argentina, así que me parece que tendría que pensar seriamente el mal que le están haciendo a la Argentina con lo que está haciendo la Comisión de Juicio Político por fuera de la ley. Desde el espacio de la oposición, año electoral, decíamos, hay muchos precandidatos que ya se han lanzado. Bueno, ¿cómo están viendo esta puja teniendo en cuenta lo que significa y si puede haber algún tipo de acuerdo como para que no haya tantos precandidatos, no? Va a ser las PASO, todavía falta mucho tiempo, va a ser las PASO la que defina las candidaturas, va a ser la gente en definitiva quien diga a quién acompaña para que represente mejor Juntos por el Cambio. La provincia de Buenos Aires es un bastión complejo, teniendo en cuenta la figura del gobernador Kicillof. Teniendo en cuenta que es una fuerza política que en sus peores elecciones ha sacado un 36%, que hay una fuerza nueva en la provincia de Buenos Aires que ha crecido, que es la de Javier Milei, y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sin duda, uno cuando ve las últimas 4 elecciones, 3 ganó Juntos por el Cambio, pero fueron elecciones donde fueron parejas y uno suma al peronismo y ve lo que pasó acá. Gracias, Ritondo. No, muchas gracias a ustedes.